Valeria Saunders, como presidente del bloque, en sus dichos. Y la alusión que hace el concejal propinante, si está referida a la falta de políticas para con la meseta, referido a mi desempeño como ministro, yo trabajé mucho por la meseta, emprendimos muchos programas, trabajamos mucho con la ley ovina, con productores ovinos de la meseta. Y creo que la meseta tiene una oportunidad productiva diferente a la que se está planteando desde el gobierno provincial, hacen falta decisiones y políticas de apoyo al sector. Hemos trabajado mucho, escuchamos mucho hablar del famoso plan Patagonia, que nunca se acordó ese plan, ni avanzó, ni nunca se acordó de los productores y de los habitantes de la meseta. Así que cuando uno hace una revisión, debe ser completa y no debe por ahí basarse en un punto específico. Pero bueno, adhiero a las palabras y a los dichos de mi compañera de bloque. Gracias, consejero Alonso. ¿Algún consejero más? Gracias. Gracias.